Bueno, nosotros tenemos un ponente que ya seguramente conocéis, Fernando Sontero, que yo no lo he conocido hace pocos años, pero que ha sido clave y ha puesto a otros grupos que tenéis aquí para que podamos obtener la gente que lleva a este evento. Y bueno, Fernando va a darles una mensaje presentísima de cómo va a dar el objetivo de crear un sueño de calidad, un juego que sueñas cómo convertirlo en realidad. Así nos gustaría incluso más a los anteriores que pudiésemos conocer, con que hoy vamos a hacer igual, y por tirarle el luz de nuevo día con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, y muchas gracias por... Me voy a contar de ti, para los que no me conocen, que también la charla en realidad para incentivar a los que están arrancando a que den el paso. Pero también podría decir algo para la gente que está en otras empresas, o digo, de software o algo en que no están en juego y que se tienen en el agua. Ah, que es un poco en lo que estamos todos hoy. Y esto es 20 grados. Esta es la información. Yo hice una lista de sistemas en la ORT porque en ese momento es lo que había para estudiar, no había nada de todo eso. Antes de tener información de programación. Como tesis, hice una tesis de algoritmos de búsqueda de juego de suma cero, pero no es más ni menos que motores de ajedrez, o juegos como el ajedrez. Estabamos haciendo algoritmos reclusivos en todas las cosas. Tengo 10 años de docente, 4 años más, en la carrera que dirijo, pero también antes di clases de videojuegos en la ORT, y antes di clases de operador PC y demás. Y tengo... a ver, también he trabajado como productor, king designer y programador en más de 60 juegos. Algunos de un mes, algunos de 8 meses y en medio de todo. Tengo muchísimas experiencias. Digo esto porque también he cometido errores que había marcado. O sea, cosas que han salido bien y cosas que han salido buenas en esta vida sana. Estoy separado después de 16 años de casado porque los que me conocen, me conocen como que no me importa nada. Estaba en la familia, pero sí tuve familia en el momento de 16 años. Y, o sea, soy también que... porque ahora voy a decir alguna cosa que... Bueno, el objetivo que tenemos nosotros en Batobí es hacer juegos originales, nuestro, tal. El sueño de todo el mundo y lo quiere hacer todo el mundo. Pero la realidad es que cuando empezamos no podíamos hacer eso porque no estaban los mercados, por lo menos donde conocíamos nosotros, podíamos acceder, no estaban maduros. Como ahora. Ahora tenemos de todo. Podemos ser indie, en PC, en Steam, en mobile. Podemos hacer cualquier cosa. No entiendo nada. Digo nada, no. Porque ahora va a haber gente que tiene 20, 30 años en la industria. Pero nada más accesible a nuestra... A nuestro proyecto fácil de Uruguay, que la Internet acá empezó tardísimo también. Bueno, el poder de directo que hemos usado es desarrollar el cargo, porque todavía lo hacemos. ¿No? También hicimos en el pasado desarrollos con funding. O sea, ir a un publisher, a un evento y decir, le tengo esta idea, dame dinero para hacerlo. Nos dan el dinero, nos financian todo. Vamos con royalty. ¿No? Y hay poderes muy distintas. Pero últimamente estamos usando el último, que es algo muy inteligente. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos como licencia. Así el juego no está desarrollado cuando hacemos un avergaming. Hacemos el avergaming, pero el juego no tiene que quedar. Porque si no, el juego se va y no sirve, ¿no? Eso sirve para formar gestos y eso, pero les diría como consejo que traten de alejarse de cualquier cosa que no les quede. Digo esto ahora, pero tuvimos diez años haciéndolo, ocho años, más o menos. En los últimos dos pasos empezamos a cambiar esto. Dabamos que no se puede. La propiedad intelectual es todo. El máximo capital que puede tener una empresa es la propiedad intelectual. Cuando yo lo digo seguro, lo digo por mi experiencia. Eso no quiere decir que sea así. Cada experiencia es diferente. Ustedes cuando tomen que alguien dice algo, tomen de quién viene y qué ha hecho. No es una verdad absoluta todo eso. Daba esto de lo que yo pienso. Las plataformas con las que nos manejamos fueron Mobile, empezamos una empresa haciendo juegos de celulares, cuando eran celulares hub. Y bueno, y ahora eso es 10 años. Pero antes Mobile eran los celulares que eran horribles de desarrollar. ¿Por qué empezamos desarrollando juegos Mobile? Porque cuando yo empecé no podía competir contra empresas establecidas con mucha gente. Entonces tenía que desarrollarme en una plataforma donde mi calidad fuera la misma que la de otro flaco cualquiera en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Y eso era una plataforma recontralimitada como Mobile. Un juego en Mobile eran 64K por ejemplo y ahí había que hacer maravillas. Entonces en eso estábamos todos iguales. Por más que vos tuvieras 3, 4 personas no ibas a hacer algo mejor que una sola. Entonces por eso es que empezamos Mobile. Luego hicimos también Web y XO, que ahora les voy a hablar de cómo impactó nosotros el plan civil. Y los juegos descargados de PC y demás. Y vi los juegos educativos de XO. Bueno, los juegos que todos pueden hacer. Ahora les voy a empezar a mostrar todos los juegos y contando un poco de los juegos. Características de alguna. Lo más importante. No la quiero aburrir, la quiero hacer rápida también a ver si le da tiempo para algunas preguntas. Cuando ustedes se quieren largar a hacer juegos tienen que lograr hacer una experiencia, formar un equipo y todo eso. Eso se puede hacer y bajando juegos y viniendo en el store, obviamente. O si no, alguna alternativa para ir manteniendo y tener algún ingreso. Por ejemplo, hacer gaming, ser educativo, aplicar en algún concurso como en Uruguay hay. Hacer World for Fight para agarrar práctica. Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Pero creo que el objetivo tiene que ser hacer propiedad intelectual, a la corda, no a la tan larga. Porque si no se van a sentir como que se van cansando y si bien el equipo está sólido, tienen bruta gente, no están haciendo lo que les gusta y empiezan todos esos problemas que nosotros no saben. El manejo de gente es el tema que cualquiera que hable, que tenga gente, está ahí lío siempre, ¿no? Entonces, los modelos para lograr una propiedad intelectual, bueno, hay Siron Publisher, los que ya saben, lograr un family, dar una toma, trabajar con royalties, el modo licencia, un poco lo que busquen en la cuenta, pero se puede. Los negocios de desarrollo que manejamos son un montón, y la verdad es que ahora está Sillar y Unity. Ustedes tienen que ver esto a largo plazo. Cuando nosotros empezamos, no había Aion Spring 3, no había Sillar, no había nada. Y eso va cambiando. Y hoy está esto, pero mañana va a ser otra cosa. Eso lo tienen que manejar. O sea, la tecnología tiene que ir al canal. Hay un juego que conocemos más que es el Universal. Nosotros el juego de fútbol y los tipos de juegos que queremos que corran todas las plataformas posibles, tienen que desarrollarse más, no hay otras. Porque Unity en algunas no anda y Flash tampoco. Lo de siempre, ¿no? Pero habiendo dicho eso, lo importante, si bien somos una empresa tecnológica, lo importante no es la tecnología de ese juego. Eso tiene que ser objetivo número uno. ¿Cuántas son las cuatro cosas que me implicaron a mí en los quince años en los que empecé a hacer juegos? Porque Valtaví tiene 10, pero yo empecé antes, en el final. Primero, yo estaba dispuesto a emigrar, a irme a Canadá. Hice todo de cursos francés, economías canadienses, todo caso me voy. Y cuando apareció en la lista de correos de Argentina, dije, pa, acá hay gente que quiere hacer esto. Y empezamos a ver que todos se querían ir. Y bueno, empezamos, estaría bueno, somos acá. Fue como una inspiración y me quedé. Decidí quedarme y ahí mi mujer me quería matar. Porque se quería ir y yo no quería quedar. Yo no quería irme a Canadá a trabajar en software, a hacer cualquier cosa. Entonces dije, pa, voy a hacer una empresa acá y me quedé. Un par de años después, aparece Powerful Robot, una empresa de Gonzalo Placa. Y no podía creer que hubiera una empresa de videojuegos en Google. Después nos enteramos que había una que había habido antes. Hay un baile que hizo juegos, la marcó juegos. Y dice, wow. Pero Powerful Robot marcó eso. Se puede. Entonces, incentivó a todo el mundo a que, ta, se puede. Yo en ese momento trabajaba en la inteligencia y hice de todos para ayudar a esos juegos. Pero les voy a explicar qué hice. Después apareció la clase Ibar, que para nosotros fue otra revolución. Porque nos marcó un mercado interno. Nosotros, los principales juegos que tenemos ahora, como un potencial elegir, vamos a suponer. Es el juego de fútbol, que nació como un juego para las XO. Porque en ese momento yo pensaba, no, ¿qué te va a servir de base del usuario? Todo el mundo decía, no sirve de base del usuario. Y la realidad ahí sí nos sirvió. Y también nos cambió el plan. Ya no necesitábamos trabajar para las empresas de afuera. Porque acá rivalizaban los presupuestos con las empresas de afuera, con Estados Unidos. Entonces nos quedaba mucho más cómodo trabajar acá para las máquinas de niños, que los vemos en los barrios, en las casas, vemos a los niños jugando. Ya tenemos un juego que juega. Pero eso no importa si el juego no te queda. Eso sirve para los juegos que te quedan. Bueno, después por supuesto el Kingdom Rush, que levantó la barrera y decía, bueno, ahora no solo hay que sobrevivir. A mí todo el mundo me dice, oh, pero 10 años está buenísimo y nadie lo hace, poca gente. Pero Kingdom Rush subió la barrera y dijo, bueno, ahora hay que ganar, no solo sobrevivir. Y eso ahora es lo que está apuntando, está apuntando a todo el mundo. Podernos meter una nueva y no andar corriendo la niebla detrás. Bueno, esos tiempos de la niebla que empecé a hacer cualquier cosa, estaba un maestro de detanillas. Cosas que hice, trabajé una de bastantes. Trabajando en la intendencia, empecé a hacer juegos a una tarde de la otra. Y bueno, ya, voy a decir que hay que entrar en los objetivos que tenía. Cuando yo estaba en la intendencia, hacía mucha freela y me puse estos objetivos. Objetivo uno, dedicarme full time a juegos. Pero yo era un empleado público y no podía dedicarme. O sea, trabajaba 8 o 9 horas y en un empleo público me pagaba muy bien. Que era así como él iba, que si se rompiera el mundo iba a tener trabajo. Porque fue en la época de la crisis. Está, un nuevo objetivo. Objetivo dos, poder vivir eso. O sea, dedicarse full time pero también cobrar por eso. El objetivo tres, formar un equipo. Yo estaba solo, era difícil encontrar gente. Por eso ahora aprovechen el networking, como dijeron en varias chapas. Porque es lo primero que se viene a hacer el evento. Después la tecnología y cosas aprenden. Cuando lo digo la tecnología, el objetivo cinco, la propiedad intelectual. Hoy digo, el objetivo uno es la propiedad intelectual. ¿Está? Y va a ser, debería ser uno, cien. Ok, por eso ahí lo puse. Pero ya dedicarse full time a hacerlo, lo tiene que hacer. Yo, capaz que a mí no le gustan algunas cosas que voy a decir. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja en software y dice que quiere hacer juego. ¿Ah? ¿Para qué trabaja en software si quiere hacer juego? Eso hoy lo decían, pero yo lo voy a decir duro. O sea, van a ser los fracasados. Cuanto más tiempo demoren en tirarse al agua, más si son jóvenes que pueden tirarse al agua. Digo, ah, no, aquí están los jugadores de la empresa de software. Yo entrevisto gente cuando va a empezar la carrera, entrevisto a todos los que entra. Y me dicen, lo primero que le pregunto, ¿tenés vocación para hacer juegos? Sí. ¿Qué juego hiciste? No, ninguno hizo en las demos. ¿Y dónde está la vocación entonces si no hiciste ningún juego? O sea, ¿dónde está? Entonces, ah, empiezo a machacar para ver si realmente lo quieren hacer. Porque la verdad es que el trabajo de software siempre le vamos a pagar lo mejor que uno de juego. Eso es así, ¿tá? Pero bueno, el ingenio de detalles es otra cosa. Lo mismo en los animadores cuando hacen de publicidad y otras cosas, ¿no? Es un problema que tengo, digo, es una ventaja, pero para mucha gente será un problema. Que a mí me gusta hacer juegos y solo eso. Sería infeliz trabajando en software. De hecho, trabajé en software, pero ahí es feliz. A mí no le gusta nada, nunca hacerlo. Yo le gusta nada en el software. Bueno. No, 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 no. Esto es lo que ustedes saben. Esto es lo que ustedes saben. No perder el tiempo, ¿tá? El tiempo es todo. Y hoy me dijeron que la vida en la cuarta, el pergunso, que está, que lo hagan luego porque después de la vida se se va, ¿tá? Entonces. Cosas afectadas. Ya pasa otra vez con la computadora. Tienen el tiempo libre. Dicen, bueno, ahora me voy a sentar a hacer algo. Y viene... Tú no vas con el hombro. Y te vas con la computadora. Ok, vamos a descubrir y no vamos a ir. ¿Tá? O sea, yo sé que es duro, pero quiero que no sufran si no hacen juegos y no tienen tiempo. O sea, déjenme jugar. O lo sufren o hacen juegos. Lo primero que tienen que hacer es dedicarme la licencia. ¿Tá? Bueno, lo primero que tienen que hacer es dedicarme la licencia. Lo primero que tienen que hacer es dedicarme la licencia. Están trabajando en un trabajo que no les gusta o se quiere ir. Y, bueno, cuando llegue a enero, no hagan lo que hace todo el país. Que me voy a juntar a leer. Que me voy a... ¿No? Me voy a leer. Que me voy de juego. Y pójense a hacer un juego o a estudiar lo que sea. No es chelena. Esa es que va a generar, obviamente, mil dramas. Porque cheleno no va a ir a mover de licencia. No sé qué. Yo estaba aquí. Está bien. Perdón por una palabra. No conté otra. Pregunté a alguien. Y no me salió en el cielo. No se hace porque no. O sea. Que nos dejen hacer eso. O sea, que su pareja o familia o lo que sea, confíen en el proyecto y apoyen. Necesitan eso. ¿Ah? Porque a mí me pasó que yo empecé a hacer juegos en una época donde todo el mundo me decía Lo juego, vas a hacer, pero qué es eso. Pero nadie hace eso. Y mira, no. Y no. Y no. Y no. Y no se puede. Y no se puede. O sea, hasta hoy tengo la pintura que cuando alguien en el trabajo también dice que no se puede. Porque no lleva tiempo. Bueno. Primero pensemos en hoy y después decimos que no lleva tiempo. Pero el no antes no lo acepto porque toda la vida puede o no se puede. No hay nadie. Entonces la vida es a la otra. La verdad es que la vida es solo. Cuando hay un video de una época en Santa Feña y una pavada, un video de la escuela. Y la vida. Y toda la vida. Y se acabó. Bueno. La realidad es estar solo, puse solo desde un equipo chico, o sea, la mayoría de las compañías en el lugar son 5, 6 personas, 8, 10, pero sigue siendo un equipo medio chico, ¿está? O estar solo, o sea un indie, lo que sea, ¿está? La idea es que se pueda crear e innovar, o sea, como creo que fue ronzo, alguien dijo, yo estoy haciendo lo que yo quiero, ¿qué me va a servir de decir lo que yo tengo que hacer o no? O sea, yo hago lo que yo quiero, ¿está? Esa es una. Si tiene intuición a todo el mundo, le digo, hagan el juego que realmente le gustaría jugar. Es la única forma de que el juego pueda tener las chances de ganar. Porque si a usted le gusta el juego, a usted le lo tiene mucha gente como usted, hay mucha gente igual que usted, nosotros, le va a gustar ese juego. Y es eso. También dijo gozo, es un buen ancho de gozo, que dijo, todo el mundo comina, porque es grave al final y todo eso, pero escuche lo que les pareja que sirva o no. Porque cualquiera está opinando. Y hoy, con los mediáticos que son todos, cualquiera opinan. Se tomen lo que quieran. Nunca les he terminado el feedback ni todo eso, pero hace empleados, pegue abajo, lo que quieran. Y las experiencias también son muy buenos. Entonces, ahí es lo que yo quiero hacer de Boba. La primera es encontrar los nichos de competir. Ustedes no pueden competir con una empresa que está crecida, que tiene mucha gente, que está haciendo... No se puede, ¿está? La primera es encontrar los nichos de poder competir. Hay muchos nichos que son enormes. Hay muchos nichos que no están inventados, ¿está? Si hacen un árbol más del diseño de los juegos, de cómo, por ejemplo, los que ustedes van al Galaxian y tal, se hacen todo, da un montón de reglas. Es facilísimo encontrar ahí. Y bueno, ya pues ahí, la inteligencia, porque empezamos con Boba, que es lo que les decía hoy. Una persona sola podría competir con cualquier empresa. Esa es un poco lo que yo quería. Ahí voy a ver que es justo el primer juego de celulares. Con un pixelado, con un nido, y aquí se puede bajar un celular, un otro no, otro... Este me va a parecer el mismo, porque en ese fue uno de los que hicimos, y tuvimos muy buen feedback con este juego. A la gente le encantó este juego. Y era simple. Haciendo otro chocador es chocarse. ¿No? Y esa es una base a la hora de hacer el juego más grande de otro chocador, que sería el tipo de arena. Porque la inteligencia simple de este juego, tan ingente y básico y puro, ya era divertido. Pero es obvio que son otro chocador. Y es del otro chocador. Parece una pavada, pero bien, bien. Digo, el hecho de que los cílios propagados funcionan a pavada acá. Bueno, el primero de la regla, digamos, el montón. Yo no lo puse porque mucha gente, capaz que, no fue el 11 de lo que hemos hecho, pero el juego, el juego, el juego, el juego, el juego, el juego, el juego. De todo, ¿verdad? Luego pusimos con Jojo, con Juan Gris, que estuvimos como tres años trabajando con los juegos. Trabajamos mucho, ganamos todos con el juego. Trabajamos con Nickelodeon, trabajamos con Netbo y tal. Esta época fue una época dura porque es la época en la literatura, hay gente que gana cualquier obra, hay que cumplir los plazos, hay que cuidar cuando se juegue y todo eso, ¿no? La hoja gata, digo, si hay algo se hace, pero prefiero usar el juego propio y no en el dinero. Pero he transcribido porque... Haga la puerta, Juan. Este es un proyecto que hicimos en el 2008, lo que fue, que prácticamente arreglamos el trabajo, pero hicimos para ser uno de los primeros en un lugar que hacía un juego de publicidad. Siempre estamos tratando, o estuvimos tratando de estarla juntas, digamos, en muchas cosas, ¿no? En el desarrollo de publicidad y todo eso. Pero después, tarde, aprendí que la propiedad territorial es lo más importante de todo. Si vos tenés tu juego y es distinto a todo, y está buenísimo, y importa toda la zona, ¿no? De esta forma que, como, escalar el cuerpo del equipo y mejorar la productividad, el proceso, etc. Este juego lo trabajamos como Big Fish, en un EV, cuando fuimos con una hoja y decimos, veamos este juego. Entonces, le busco llegar a este, por ejemplo, le dirá, ¿vos hacer algo con una hoja normal? Quiero hacer esto. Y le daban el proyecto. Cuando uno lo pasa con una hoja, a ver. Lo debería de estar conmigo. Pero ahora... Bueno, el plan se le da la pregunta fue en la que cambia, ¿no? Los cuatro inspiradores que tuvieron fueron que pasa que hay gente que ve eso y dice, quiero hacer juego. Y uno de los más importantes que me parece que fue el plan se le da. Yo tengo varias preguntas ahora que ya han jugado nuestros juegos. Entonces, ya no se cuestiona de que los juegos se hacen solo afuera, porque las sé que son las que lina, nena uruguaya, los juegos de ustedes se pueden dedicar a eso. Y esto es increíble. Se me contó a cualquier tragedia que no puede durar la que tengamos una lata de conmigo. No más allá de todo lo que se habla siempre. Pero creo que sí que es una revolución para la letra del hogar. Por lo menos la tragedia que lo estamos aprovechando en nuestro caso, es una realidad que es triste que nosotros, porque tenemos un mercado de interno donde está probado el gameplay. Y lo jugamos con los niños, y cualquier niño no ve con nosotros estas juegos. Afuera no ve, como acá, porque es como un marketing hacía las operadas y todo eso. Pero adentro es un juego mega famoso. O sea, todo lo que dice el juego es un juego de batería, que dice a todos y a todos y a todos. Entonces, esto es un poco el impacto que tiene que llevar en muchos chicos. Que para muchas niñas fue el primer juego que jugaron en su vida, hace súper importante los muertos de la letra del hogar. O sea, entregar el juego de la letra del hogar. No asumen que las pruebas saben de que evitar a Héctor. Pueden. O sea, esa es una base muy grande para bajar las carregas, bajar las empresas a ver, o no se puede. Entonces, los padres no le dicen, o la familia, o los novios, o los novios, no le dicen que eso se puede, es seguro, es un riesgo, y entonces, o sea, no estamos ahorrando para casa, hay que papi que quieren trabajar, o no se va bien. Bueno, pero con el tema que se hizo, empezamos a a prototipar juegos, ya con protección hacia el juego. O sea, él es el primero, que también le hicimos, que también le hicimos para, 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 para empezar a jugar a Héctor y, 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 y y, y, y yo no lo tomo de juegos, a él, pero creo que, en realidad, en realidad, le daban uno de los cuantos prototipos que tenemos, que, bueno, no según. Como a los cumboles, eh, creo que enseñan a, a usar el mouse, eh, a los adultos mayores, juegos educativos, montones, como madraste, el fútbol original. Y lo hicimos a, a las patatas, porque nos la pidieron cuando el duvé pasó del pace. Pocas veces el fútbol va a influenciar en nuestro juego de fútbol. Estaba metido a juego de fútbol. Juego a jugar con fútbol, rápido, en un medio, en lo que sé. Bueno, el juego es un juego que yo quiero mucho. Este juego es único en el mundo en cuanto que enseña a pensar a la JV, desde las reglas hasta que se piensa. Y hasta ahí llega, no es que después enseña a nivel de club y nada de eso, pero enseña a pensar, y ningún juego lo hace. Y lo tenemos ahí en un baño que queremos ver si se puede ir por la federación o algo, que se puede lograr algún acuerdo importante antes de vendernos al director común y ver qué pasa. A lo de ese juego, claro que tiene un piezo muy importante atrás. A lo de ese jugador de la federación, en el liceo, en el petín, y sé lo que hay que hacer de esto, cómo debería ser. Y aparte tuvimos la ayuda de la escuela de la federación, y eso es todo en un juego, porque eso fue lo oficial que usan en las escuelas de la federación. Más juego, más juego, más juego, más juego. Bueno, en esto estamos todos, ¿verdad? En una nueva etapa, dijimos, vamos a ver lo que hacemos. Nos tenemos que hacer lo menos posible para otros, y empezamos a hacer un problema intelectual. Entonces, conseguido, usamos el mismo IP. O sea, que usen el código, porque no tenemos ni una fila. Entonces, lo que tenemos, tenemos que usarlo. Eso se está haciendo, sobre todo, en los juegos como hay. No tienes fila de juegos. Cabe formarte más simple, no sé qué. O sea, es como todo, ¿no? Hay pocos facturas, millones, por lo que demás. Este... Pero la funcina es trabajar en los juegos que son nuestros y nos quieren. Y generar oportunidades porque son muestros. Vienen, nos dicen, ¿qué? 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 Lo que sea. Es tuyo. No tenga que pedir permiso ni nada de eso. Tratarme de innovar. Tratarme de innovar mucho. En el Gain Design. Tengo muchos, tanto tiempo, con ideas locas. Pero no lo que pasa es un hobby. O algo bonito, o algo, o algo, o algo, o algo. Las compras necesitas por llevar con su cuenta a poder financiarlo, a no ser que ya tengas un juego que haya vendido Y el mismo es un clima, porque si haces un juego y no vendes, te vendiste, esa es la realidad Entonces ahí va a bajar y Paco ya te puede ganar un discípulo, que te financie y no se que Y en todo lo que te pude, andamos ahora Pero si o si, como sea, pase lo que pase Yo todo el tiempo que tengo de mi vida, puse primero a mi hijo y después a mi hijo y nada más Y mi familia si, la veo y todo bien, pero ya no tengo teléfono, no acepto llamar por teléfono De mi madre, de mi padre, de mi hermano, porque si ustedes se ponen a pensar en una media hora con cada uno Y empiezan a contar, y se van tiempadas, vamos a comer allá y vamos a comer allá No estoy haciendo nada, ¿sabes? No lo son felices, pero no lo son nada No estoy haciendo todo, yo no lo son felices Nada, pero con el tiempo que me asigné, yo puedo seguir haciendo otros juegos Que es el juego de estrategias que estoy haciendo en el canal de Israel Que es lo que ahora han visto en el Twitter Que es un juego que estoy haciendo hace 6 meses Y lo estoy programando yo, ¿tá? Tenemos un artista que no se suele El arte Pero yo estoy haciendo la programación Y iterando y prototipando que ni otra cosa Y haciendo con un grupo y eso soy, que ya puede Digo, que eso es un juego de trato Se hace el prototipo Alphabeta, feliz y chau Se puede ir para atrás, esa es la razón Por la cual son todos clones Los portofragas Pero cuando sabes que un juego de final Se intenta el nuevo arte de Mizzani Eso hay que iterar 800 veces la respuesta Sobre todo en el caso de El detalle que ya es portotipo Hay reglas que no funcionaban Las cosas que yo me imaginaba que no funcionaban en un dado No te las probabas, las que no entendían O no estaban buenas La mecánica que digo, tuve eléctrico Todo el día, tuve programada y tuve No me importa lo comunicará programada Lo hago conmigo Pero eso no podía ser como gente O sea, creo que no podía ser Para hacer el estudio y decir Que yo voy a decir algo Ay, yo no lo conocí No lo conocí, yo no lo conocí No lo conocí, yo no lo conocí No lo conocí No funciona, ¿no? Venimos a la gente de las muñequitas Que iba a ser de una forma y ahora de otra ¿Cuántos son los proyectos que tenemos? Lo van a parcar Sandillo Es un juego de 3D De los cerradores El pixel y el A Lo estamos haciendo del todo Para el año que viene Este es el juego de estrategia por turno Es un juego como la FD Pero cada pieza tiene una habilidad en particular ¿No? Uno congela la araña de la tela Que deja enredada a la otra No se ponga un huerto que hay en el nivel Y cosas así Bueno, una cosa que hago Y tómalo como Como... Como ejemplo O como consejo Creo que voy a sentarse con el equipo O sea, yo soy el... El dueño de la empresa Me siento con la gente Y siempre estuve ahí A mí nunca me había como... El cliente O 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 el cliente Y siempre estuve La mayor parte del tiempo, ¿no? Creando la personalidad O sea, que todos saben Que soy O que no pueden decidir Que también lo digo No pueden decidir Porque es imposible Si no Pero que todos opinen Y que todos saben ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Escriban información Haciendo cualquier tipo También creo que el cliente Tienes un programador ¿Está? No desde el juego Que... 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 Cuando es gente Cuando es mecánica O sea, el cliente Tiene que programar Porque tiene que usar la violencia No se la puede No se la puede dar a otro Entonces... Hagan las esquinas de programación Si no las tienen Porque van a dar Mucha diferencia No depender de alguien Es fundamental Porque si no tienen Estar muy cuidadosos De seguir a un programador Realmente hacer el diseño bien Pensar por la contra bien Y después si no funciona Les da cosas A ver Ahora cambiarme esto Ahora cambiarme la otra Ustedes Las personas comunes Sancarán una pañita Más para... Para... Para el diseño Y otra cosa que Que no veo O un común Hagan una carrera Es programar multiplataforma Yo todo el código Que tengo escrito Por mil De diez años para atrás Que puedo usar En cualquier lado Sea la mejor que sea Obviamente no va a cambiar La presentación Pero la lógica funciona O sea, uso I, variable Y y nada más Y y nada más Y y nada más Y nada más Por ejemplo Si estoy haciendo Unity No... No usas la rutina Porque después Voy a otro lado Aquí Y esto también está Y eso Y eso Yo te uso No es una herramienta Que nada Yo lo hice Una vez Que la hice Que no trabajaba Pero funciona Y eso Es fundamental Para hacer juego Que... 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 Y... 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 Que... Que... ¿Vas a... Ya? Y... De la cosa Es que vivimos... Paxi 8 o 9 ¿Está? Hacían mil cosas Y no estaban muy focalizados En la propiedad gente editorial Porque, o sea, es una dominada, es una botella, es una botella, haces juegos chicos, grandes, no importa, haces juegos que les gusten, pero que sea el de ustedes y probá, 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 ¿cuántos más? Bueno, está demorado en la cara porque yo no. Yo para la carrera hice con Seibal un proyecto que yo me hace desde videojuegos, son dos libros, que los usan en la carrera como materiales, que enseñan a programar videojuegos desde cero, pero programación, de la verdad, programación de videojuegos. También tengo un libro para que se les hagan eso, no importa ahora porque ustedes no van a hacer eso, pero tiene ejemplos y cosas, pero es un libro que tiene información de cero. Es muy difícil encontrar en internet referencias buenas de cómo arrancar. Esto va para los que están arrancando. Hay que decir, bueno, ¿cómo arranca? Trate de, no están públicos, normalmente tienen que mandar un mail y yo te lo voy a dar, ya lo voy a decir, no lo publiquen, pero te lo mando y lo que sea. O sea, que me mandan un mail y está. Pero es como un punto de entrada. A ustedes leen eso y ven como se hace un juego simple, se lo viene armado a la arquitectura, y después ya pueden instalar cada uno porque en la carrera tenía un pequeñero que agarra un poquito de detalle, lo voy a cambiar, así es como me gusta. Todo bien. Mientras que todo esté controlado lo que está haciendo, perfecto. Pero es muy difícil llegar a un punto de entrada en internet, de qué juego en mi código. La mayoría de los libros es un tipo de formación de juegos, que es o de Unity o de Flash o de no sé qué, y se va mucho tiempo en preparar cosas de un motor y después dicen, a ver, quiero hacer un juego de la otra cosa ahora y no puede, porque se van a hacer otra cosa. Esto es genial. Bueno, a todos, muchas gracias.